Los purines son los restos de vegetales o estiércol. Estos tienen diferentes aplicaciones como abono. Algunos aportan aminoácidos, enzimas u otras sustancias al suelo y las plantas, aumentando así la diversidad del lugar por el incremento de nutrientes. Gracias a la preparación de purines se logra desarrollar los cultivos de microorganismos, ya que favorecen el crecimiento de estos. Cada purín es un cultivo en el cual se reproducen rápidamente determinados tipos de bacterias para su desarrollo. Al usar purines se puede apreciar una reducción de plagas, un mejor crecimiento de los vegetales, mayor fijación del nitrógeno en el suelo, óptimo desarrollo de las raíces y una mayor concentración de carbono en el suelo. Asimismo, regula la estructura del suelo y la capacidad de retención del agua en este. ¿Y tú? ¿Conocías lo que era un purín? Da like, suscríbete y hasta pronto.